Para la primaria, ¿cuánto llevaba para gastar? Me leyó la mente. Un pinche de brujería. Yo no lo tengo bien embrujado, viejo. Su puta madre, granada, la verga. Lo tengo embrujado, viejo. Esa señora que apareció allá en su casa. Un descuido, la verga. La metió a la zona donde la mire. Yo la mandé. No, si la mata, viejo, le va a aparecer más seguido. Esa es la verga. Se dice que... No sé si contarlo a un hijo, la me dijo. A mí me daban dos pesos para gastar, granada. Diario. Y llegaba a pie a la escuela. Sí, sí, a pie. Primaria, ¿no? Sí, en la primaria. Y nos íbamos de raite con un tío de un muy buen amigo. Compa José, si me estás viendo bien, compa Chepe, estamos al chingadazo. Saludazo, compa José. Llegaba a cierta hora ahí y corríamos, compa, y agarramos el camión y nos íbamos colgados de la puerta. Si estaba largo, largo el trameo. Yo iba a la primaria en Tamazula II, compa, allá para la saludar al barajo, a mucho, para allá. Y nos colgábamos y nos íbamos con un patrincón en el mochilón. Y en la primaria el mochilón de la verga. En el Atlas atrás. Salía el librón por arriba. Y ahí íbamos con un patrincón a verga y ya llegamos. Pero fíjese que una torta no te costaba un peso tampoco. Eso era lo raro. No, no. Si yo me quería chingar una torta de cochinita con una coca en bolsa, yo tenía que ahorrar lunes, martes, miércoles y jueves, para el viernes, chingarme la torta. Que de la torta me dejaban menos de la mitad porque la compartía con los camaradas y la coquita en bolsa. Pero yo no me la chingaba. Sí, sí, es que vendían tortas, viejo. Porque en mi primaria nunca no vendieron tortas. Para el pinche monte fue. No, pues, aquí en la ciudad. Pero era la primaria que está cerca de la colonia, pues. Ahí caminaba cinco cuadros y ya llegaba. Corto. No vendían tortas, carajo. No vendían tortas, viejo. Se plomaron macizos. ¿Sabe qué vendían? Los taquitos de frijol. Taquitos de frijol de cochinita. Y de machaca, no me acuerdo qué más. Oiga, esos eran los tiempazos, oiga. La raza que le tocaba en la coca en bolsa. Los chescos. Las pinches tortas esas acá, yuyuy. Y los tropezos. Estamos hablando que en la ciudad costaba más caro. Yo llevaba tres pesos, viejo, para gastar. Dineral. Usted llevaba dos. Dos pesos. Pero en el rancho, fíjese. No era rancho, era un pueblo. Pero era pegado a la ciudad, era lo mismo. Ay, ¿y yo llevaba tres pesos? ¿O me comía? ¿Sabe qué compraba yo? ¿Tres taquitos, viejo? ¿O me tomaba la coca? No, usted rozaba tortillas. Yo en ese entonces era... ¿Sabe qué me compraba? Valían 50 centavos unos chocolates buenísimos en barra, compa. Me compraba dos chocolates de esos y ahorraba un peso. Para el día siguiente o para el miércoles, hacela de verga, me chingaba mi chesco de dos pesos. Y la torta. Y me compraba una pinche vieja de esas partidas por la mitad. Con salsita y la crema y queso. Era el sugar daddy de la morrida, ¿no? No, y la compraba y que no me vieran a la verga porque me la quitaba. No comía nada. Y comparándolo al tiempo de ahora, a mis sobrinos, oiga, para gastar. ¿Sabe cuánto le dan? Vamos a suponer que le dan dos pesos, canal. Dígame, ¿qué se compra con dos pesos? Ni a la escuela se van. Ay, oiga, ni a la escuela. Ni a la escuela se van. ¿Lloran los plebes? ¿Dos pesos? Ni para el chicle, oiga. No, oiga, ¿el chicle vale dos y cincuenta? A mí me acuerdo cuando el chicle lo compraba, el chicle en bola valía veinte centavos. Ey, a mí también yo compraba cinco con un peso. Veinte centavos un chicle. A mi sobrino, oiga, a mi sobrino veinte pesos le dan para gastar, compa. Eso me daban a mí para la secundaria. Oiga, ¿por dónde pasa el morrido, la verga? Para decirle que está en una feira todos los días. Son cien pesos. Ah. Son dinerales. Y estamos hablando de la raza mortal, la raza jodida. Porque le uso la neta, yo conozco razas que me han tocado que le dicen, ay, hijo, no tengo más. Aguántate como puedas. Doscientos pesos. Chinga tu madre. Digo yo, dame cien, verga, con cien laces. ¿Para la semana? Digo, con cien laces a la verga, te gastas cincuenta, me das treinta, le das veinte a tu jurado, la verga, y nombré los estafos a la verga, pero es un dineral. Es un dineral. Pero estamos hablando que ese es el único día que le dan, así que de que, ey, te voy a arpar para este día, doscientos pesos, y no te puedo armar porque valió verga. Ey. Trescientos. Razas, si están ahí, comenten cuánto le dan para gastar a ustedes. Haga una encuesta a la verga. ¿Cuánto le dan para gastar a la verga? Pues yo llevaba... Que digan dónde van y cuánto le dan. Simón, así como dijo el viejo Suato, ¿no? Yo ya ando... ¿Sabes, compa? Para la universidad a mí no me daban ya dinero para gastar. A mí nunca me dieron más que en la primaria. Y hasta cuarto año, quinto. De ahí para adelante yo me la aventé. ¿Secundaria? ¿Usted se la aventaba? Sí, sí, cuando hubo de Cerillo. ¿Cómo Cerillo? Pues su puta madre, compa. Pero dame un diccionario. ¿Cómo? Pues dígame a la verga. De paquetero, viejo a la verga. ¿Así le dicen? ¿Es el nombre original de ellos, Cerillo? No sabía yo, y yo fui paquetero mucho, compa. Fue paqueperro. Paqueperro. Usted fue Cerillo. Paqueperro, sí. Y cuando le hacen el de este paquete, Cerillo dice. Cerillo. No paqueteros, viejo pendejo. No me acuerdo, no me acuerdo. Fui Cerillo en Notso, en la primaria. Cerillo, engastoma, engastoma. Cerillo, no, digo, limpia vidrios en la secundaria. Porque los 20 pesos que me daban, no mamá de cazapas los camiones. Porque los camioneros, perros, hijos de su chingada madre. No respetan la credencial. No, no creen, no, la credencial no. No, puros de universidad o prepa, creo que decían. Sí, se las... No, no, nomás ellos se las hacían válidas cuando realmente era un estudiante también, pues. Sí. Ay, y te cobraban en ese tiempo 5.50. 5.50. 5.50. 4 camiones agarraba a veces. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Ah, pero el de este, el pasaje normal, ¿verdad? Normal. Normal, sí, porque el otro ya eran 2.50. Sí, 3.50, a mí me tocó el... No, no, compa, la neta. Ha cambiado mucho los pinches. No, y sinceramente, oiga, valoren, plebe, valoren lo que los papás hacen por ustedes, cabrones. ¿Por qué? Porque uno de grande, compa, ahí a las 500 entiende, compa. Y si no quieren agarrar el rollo que de perdida, cuando lleguen a viejos, se van a acordar de uno y de los viejos. Va a decir, verga, sí, cierto, le dan a tus viejos pendejos y lo que decía mi papá. Ey. Porque los viejos, tanto llega el punto que no se desgasta en que dicen, ya que te toque a ti, me vas a entender. No te dicen, mira, que no, no, no va a entender. No, no, no va a entender. Ya que te toque tu parte, que tenga los tuyos y que tengas que hacer esto, me vas a entender. Ey. Y uno anda, pues, hasta que lo tenga, ya que los tiene. Y se les atoró la carretilla. No, y la neta, compa, sinceramente, este mensaje es para la plebada, que lo entienden, que agarren el rollo y que valoren eso que hacen los papás por ellos, compa. Porque hay madres que tienen a los hijos, como a usted le tocó, que le chingaba más y la mamá. En mi caso, pues, mi papá era el que trabajaba nomás. Ya de grande, pues, empezó a trabajar mi mamá también y la chingaba, pero ya fueron tiempos diferentes. Pero no deja de hacer un tiro. Exactamente. Pero, sinceramente, compa, valoren eso que hacen los padres por ustedes. Porque para darles nomás, compa, el estudio es una chinga. Con el simple hecho de tenerlos, valórenlo. Sí. Y de lo que sí, para adelante, compa, valoren lo más. No, no, no. Valoren lo más. Es algo, no, no, no. Es algo, compa, que... Es un dineral, en pocas palabras, compa. Y para agarrar ese dinero, compa, pues, y a la semana, ¿cuánto gastan? Plevadas que están casados y tienen niños chiquillos que no hablan. Saben que los plebes gastan sin pedir y no hablan. Ahora, imagínense cuando piden y acá y que sigan el mismo gasto que tenían. De ahí, échale conciencia ahí para adelante. Compa. O sea, piden, saben que tienen que tener, aparte de la escuela, el estudio. Mi sobrino, oiga. El estudio es muy caro. Muy caro. Mi sobrino, oiga, no me piden un peso. Uno antes pedía un peso. ¿Cómo decías? Tío, un peso. ¿Eh, me haces un peso? ¿Un peso? Cállese, oiga, en cinco tíos hacía cinco pesos. Es más, llegaba a juntar diez pesos uno. Y se lo pone así el pelado, carnal. Cuando yo tenía tres años y medio, yo me iba a cantar ahí con los borrachos. Sí. Llegaba a juntar la búsqueda neta y me acuerdo, no sé por qué, verga, me acuerdo. Y el que sepa, pues que me diga cómo tengo recuerdo yo de tres años y cacho. Lleva a juntar dieciséis pesos con cincuenta, con treinta, con setenta centavos en la borrachera de los viejos. Sí. Con eso, compa Fibre, me compraba un pollo, un puré, un cubo de tomate. Hacíamos un caldo de pollo, en pocas palabras, con dieciséis, setenta, ponganlo. Dieciséis y feria. Dieciséis y cacho. Imagínense. Y ahorita ni el puré se compra en la verga con eso. No, que se van a comprar el puré, viejo. No es charra, carnal. No es charra. Y la raza que en ese entonces no me deja mentir. Yo me iba a cantar a los borrachos, compa. Y con eso, de lo que me dan así, de que ándale pues en la verga. Y estamos hablando de los noventa y siete, noventa y ocho. Noventa y siete, noventa y siete. A la verga. Oiga, me estaba acordado. Cambio de tema. No, se acabó la plática la verga. Dice lo mismo. Veinti, eh, mi, veinti, ¿qué iba a decir la verga? No, mi sobrino, oiga. No me piden un peso, ¿sabe cuánto me piden? ¿Cuánto le piden? Tío, me regala veinte pesos. Ah, sí, compa. Verga, le piden veinte, me piden cincuenta. Veinte pesos, compa. Y le saco, yo según lo hace tonto aquí, dije yo. No, una verga pagar cuenta. Saco un billete de lo nuevo, de cincuenta de lo nuevo y de veinte de lo nuevo y a qué se parecen. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Pues nomás ven el cinco, saben que es el más grande. Ah, huevo. Este, este, dice, hijo de tu chingada madre. Se lo reparten tus diez premios, verga. Que se lo doy, verga. Le doy el de veinte a la verga. No, no. Este es el que no sirve. Tenga, el de veinte pesos. Lo estoy tonteando, verga. Eh, no, viejo. Ah, esa madre, veinte pesos, con veinte pesos te compré una marucha. No, no, me fui acá, dice, la verga. Me acordé, compa, la verga. Hace del noventa y siete. Si te ponen a pesar del noventa y siete, ya estamos hablando de cuántos años, compa. Veintitrés, años, veinticuatro. Veinticinco años, por ahí. Es un verga, al ganar. Se acabó la plática de la verga, me estoy echando. Ya no me gustó la verga. Muchos años, compa. Ahorita, ahorita voy a correr, me voy a chingar un jugo, una vitamina E. Es un verga, al ganar.